El Partido Socialista de Cataluña se ha convertido en el partido más votado y con más número de escaños en las elecciones de Cataluña de este domingo. Eso significaría que el candidato, Salvador Illa, tendría las de ganar para ser el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. Como se puede ver, hay tres partidos mayoritarios, PSC, Esquerra Republicana y Junts, cada uno de ellos con más de 30 diputados. También hay que destacar la irrupción del partido de ultraderecha, el partido Vox, que ha superado todas las encuestas previstas y ha llegado hasta los 11 escaños, superando a Ciudadanos y al Partido Popular. Claro, este hemiciclo facilitaría la investidura de Salvador Illa. Vamos a unir, por ejemplo, todos los partidos favorables a la Unidad de España junto a Unidas Podemos en Comú Podem. Como se puede ver, la mayoría absoluta queda lejos de conseguirse. Eso diría que al final Salvador Illa no obtendría la investidura permitida. Pero vamos a analizar otro ejemplo. Sería el caso de una coalición del gobierno de izquierdas. En este caso juntaríamos Esquerra Republicana, el Partido Socialista y Podemos. Pero este caso, esta opción, tampoco es viable porque, de hecho, Esquerra Republicana ya dijo desde un principio que no apoyaría ningún gobierno socialista. Lo hizo durante la campaña electoral firmando un acuerdo con todos los otros partidos independentistas. Y además, ¿cómo lo sabemos? Porque Pere Aragonés, el líder de Esquerra Republicana, ya anunció este domingo que se presentaría a la investidura. Entonces, esta opción para Salvador Illa tampoco sería viable. Y queda una tercera opción. Sería una coalición de los independentistas. Sería Esquerra Republicana, Junts y la CUP, la CUP Guanyem. Concretamente, en este caso, llegarían hasta los 74 diputados. Nunca antes se había tenido una mayoría tan grande en el Parlamento catalán de los partidos independentistas. De hecho, en estas elecciones han llegado hasta los... a superar el 50% de los votos. Claro, en este caso, sí que tendríamos una investidura posible, ya que se obtendría superada la mayoría absoluta. Claro, hay que destacar que esta opción, este caso, sería casi repetir el gobierno de coalición que llevó a un fracaso y que llevó a los catalanes a las urnas. ¿Por qué? Porque hasta hace un año, Junts y Esquerra Republicana gobernaban conjuntamente. Y, como dijo el presidente Quim Torra, el gobierno fracasó. El único cambio que se puede destacar en este caso es que Esquerra ha superado a Junts en un diputado. Y eso pasa que Junts deje de ser la primera fuerza líder independentista en el Parlamento catalán. Claro, hay que ver si no fuese posible que Pere Aragonés, líder de Esquerra Republicana, consiguiese el soporte de la CUP. ¿Qué pasaría entonces? Pues que Cataluña se vería abocada a otra crisis política.